Desde la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe hacia un centro carcelario, fue enviado un joven de 20 años que según las autoridades está implicado en la muerte del investigador del CTI Sergio Medina Vergara, asesinado el pasado sábado 19 de agosto en el barrio Chagua de Valladupar. Luis Hernández Vargas fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hacia un centro carcelario, ya que había estado hace varios días recluido en un centro médico debido a un disparo que recibió aparentemente en medio del cruce de disparos con Sergio Medina Vergara, quien murió al intervenir en un asalto en el que participó junto a dos personas más el hoy procesado. A Hernández Vargas durante su instancia en el centro asistencial se le realizaron las audiencias concentradas ante el juzgado cuarto penal con fusiones de control de garantías, en las cuales aceptó los cargos indilgados por la Fiscalía. Por ello teniendo en cuenta su evolución médica, fue enviado a la cárcel. Luis Hernández Vargas había sido capturado días después del homicidio en un centro médico del municipio de San Juan del Cesar Guajira, lugar hasta donde se había trasladado buscando evadir su posible responsabilidad en el homicidio del periodista e investigador del CTI. Por este mismo hecho se entregó a las autoridades un adolescente de 17 años, quien en la actualidad permanece en un centro de reclusión para menores.